Yo tuve un novio mayor de edad, mamá al principio gustaba que yo andé con él, luego tuve relaciones con él, mamá se enteró de eso y ya comenzaron los problemas, hasta que él me votó de la casa y yo me fui y encontré a mi jefe, y ahí me dije, yo le conté lo que me estaba pasando, él me dijo que me iba a ayudar, pero él fue el que me llevó a la prostitución. Yo vivía con mi mamá y con mi padrastro, una vez cuando yo ya tenía unos 7 años, él me violó, entonces me violó a mí, pero como me amenazaba, yo tenía miedo de avisar a mi mamá, porque me amenazó que iba a matar a toda mi familia, entonces bueno, no avisé. Y él me dijo que él me conocía de una discoteca, él me pidió mi número y empezamos a chatear, y de ahí salimos como unos 15 días hasta que él me propuso que me vaya con él, que me iba a presentar a su papá de Guayaquil, y me fui con él. En el hogar ayuda a las jóvenes, a las madres solteras y a las chicas con problemas sobre la trata de personas. Todos los países del mundo son vulnerables a la trata, esto no es una dinámica exclusiva de los países pequeños o pobres. El Ecuador ahora es un ejemplo a nivel regional y yo diría mundial de las cosas que un país pequeño puede hacer para combatir la trata de personas. Siempre he soñado con eso, ser una abogada y quién sabe hasta llegar a este juez. Y hacer respetar los derechos que cada una de nosotras las personas tenemos.